Hola Sagitario, hoy es viernes 24 de abril de 2020 y hoy hay una posición astral bastante intensa porque estás a punto de tomar una decisión muy significativa en tu vida, sobre todo relacionada con tu familia o con tu vida amorosa, que no debes seguir posponiendo en absoluto. Aunque debes actuar con pies de plomo porque has estado bajo la influencia impulsiva de tiempo atrás y esto podría hacer que o no te tomen demasiado en serio o cuando vayas a hacer algo lo pongan en duda y eso sin duda, valga la redundancia, podría enfadarte muchísimo o por lo menos mosquearte. El movimiento astral de Marte, que es el planeta guerrero en el buen sentido, te colocará en el lugar simbólico en el que debes estar y en el que sin percatarte habías permitido que otras personas ocuparan, quitándote o restándote importancia a ti, tanto en el amor como en tu vida social. Vamos con otro aspecto y es que tu imaginación se exaltará en este viernes y aunque hayan sucedido situaciones controversiales, disgustos o problemas en tu vida personal o laboral, verás como el fin de semana que se está iniciando ahora se convierte en un nuevo amanecer. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mucho cuidado con las grasas y lo que comes en este día y durante el resto del fin de semana porque estás algo sensible a los problemas de índole gastrointestinal o alteraciones del sistema digestivo. Por otra parte, en el ámbito laboral tú eres un signo sumamente creativo que siempre te gusta estar a la cabeza de todo, dirigiendo, mandando, organizando. Este inicio de fin de semana tendrás sueños reveladores que si los sigues luego en el trabajo te conducirán al sitio, simbólicamente hablando, donde haya una buena posición laboral esperando por ti y donde podrás desarrollar tus potencialidades agitarianas. Para el tema económico-financiero, tu noble corazón se encoge sentimentalmente queriendo ayudar a todos los que se te acercan, pero la realidad es que no siempre es posible. Prioriza tus necesidades y las de los demás y en base a ese análisis obra consecuentemente. Lamentablemente no se puede quedar bien con todo el mundo, por supuesto, así que prudencia. Para el tema del amor, descubres la forma genuina de esa persona que realmente te ama y te sientes aliviado o aliviada al saber que tus sospechas eran infundadas. Es muy posible que se formalice una relación que estaba algo inestable. De todas formas, si ya tienes una relación de pareja estable, todo eso se hace más intenso. O sea, toda la relación se hace, pues imagínate, se elevan los niveles de confianza, se elevan los niveles de diversión y aunque estéis encerrados en casa, la verdad es que hoy puede ser un día muy divertido. Eso sí, siempre depende de los dos, claro. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día fascinante en el que, aunque sea digitalmente, vas a poder conectar con gente totalmente distinta a ti que te abrirá los ojos en muchísimas cuestiones de razonamiento que te pueden dar vía libre para probar en el futuro cosas distintas. ¿A que suena emocionante? En cuanto al tema energético, hoy tu energía está moderada. Eso es fantástico porque así, de la mañana a la noche mantienes el equilibrio. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu disposición a hacer alguna nueva tarea que hasta ahora no te habías atrevido a hacer. En negativo, cuidado con dejarte influir por algún sentimiento negativo como si algo no fuera a salir como lo habías planificado. Y también ten cuidado con las acciones impulsivas tan características de tus signos. Sea como sea, la verdad es que tienes un don maravilloso que es el de la impulsividad que muy poca gente termina de entender del todo, pero lo importante es que lo entiendas tú. Si estás estudiando, la verdad es que hoy tienes un día en el que pones de manifiesto tu enorme inteligencia y sobre todo, si estás estudiando algo creativo a cualquier nivel, desde historia del arte, artes plásticas, cualquier tipo de ramificación adicional o cuestión similar, diseño gráfico, lo que sea, dibujo, lo que sea, cualquier arte, hoy tienes un día espléndido. Para temas más técnicos, lo que sí que harás es, por ejemplo, si estás estudiando leyes, fórmulas, lo que sea, matemáticas, lo que sea, la verdad es que ahí le darás un toque creativo a lo denso que puedas estar estudiando. O sea que ahí sí que le vas a dar un enfoque más bien, pues bueno, no haciéndolo tan aburrido como pueda parecer. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fuerte, valiente y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, que es de tu mismo elemento, tienes fortaleza, energía y dinamismo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy tienes un día dulce, feliz y organizado, muchísima organización. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Sagitario!